El Gobierno Nacional puso como modelo al municipio de La Orada dentro del Plan Maestro Ferroviario que presentó este lunes 23 de noviembre. Además, espera que otras ciudades y departamentos se unan al modo férreo. Dando cumplimiento a lo consagrado por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, hizo el lanzamiento del Plan Maestro Ferroviario, el cual surge como herramienta para potenciar las ventajas competitivas del modo, con miras al crecimiento del desarrollo económico, social y productivo del país. Nosotros, como país, tenemos que hacer un mea culpa. Por muchas décadas nos olvidamos de los trenes. Los convertimos como una especie de testimonios del pasado que transitan casi que de manera sublime y hasta casi que luchando por su propia existencia por algunos de los puntos de Colombia. Pero hoy podemos decir que con este Plan Maestro Ferroviario le estamos diciendo a Colombia, esto está en ejecución, tenemos todos que abrazarlo, esto no tiene color partidista, esto nos une a los colombianos, esto no es de izquierda ni es de derecha, esto no es polarizante. Esta es una convocatoria a que como nación entendamos que la multimodalidad y la apuesta por tener redes férreas competitivas que muevan carga, representan también una oportunidad para muchísimos lugares del territorio, para nuestra competitividad y lo vamos a alcanzar. Los corredores La Dorada Santa Marta, La Dorada Cartagena y La Dorada Barranquilla han logrado consolidar operaciones con carga como maquinaria, acero, cemento, materias primas, refrescos, equipos para la industria petrolera, entre otros. Estas operaciones incluyen por primera vez en el caso de La Dorada Santa Marta, carga, exportación e importación, algo que no ocurría en el modo ferroviario en las últimas seis décadas. Muchos de estos proyectos ya tienen la base central para después lograr los cierres financieros, ya lo vimos en el caso de La Dorada Chiriguaná, ya lo hemos visto en los trayectos desde Belencito a Tocanticipá, ya lo hemos visto también donde tenemos las redes de carbón. Hoy la invitación a Colombia es a que con este plan maestro ferroviario nosotros miremos hacia el futuro y entendamos, como decía alguien, que los políticos tradicionales están pensando en la próxima elección. Los políticos que quieren dejar huella están pensando en la próxima generación. Con esto sentamos las bases para avanzar desde ya y para dejarle a las próximas generaciones de colombianos la competitividad que se requiere en el transporte ferroviario de nuestra nación. ¡Gracias!